Recordar el verdadero sentido de la Navidad es el propósito de la señora Rosalina Fischer al hacer un nacimiento con más de 300 piezas. Lo que vemos siempre es la cena, la comida y el último que es el verdadero anfitrión, el verdadero dueño de esta fiesta, lo dejamos rezagado. Entonces yo disfruto esto, esto para mí es lo gozo, hacer esto porque siento que estoy haciendo algo que es la venida de nuestro Señor. El proceso para elaborar el nacimiento une a su familia, las amistades también se involucran. Comienzas entonces a leer un poquito de cómo armarlo, ver cómo era eso antes, buscar la Biblia, preguntarle a mi mamá, mamá, cómo eres tú la que siempre la he hecho, cómo se hace. Y ahí uno va cogiendo como la experiencia de dónde comenzar, que si Jerusalén, que si Belén, que si Egipto, si que dónde vienen, de dónde huyen, para dónde vienen, por qué. Entonces todas esas cosas fueron como uniendo. Porque vienen los amigos y ayudan. Siempre están pendientes a qué horas, cuándo vamos a armar, vamos a ayudar. De una u otra forma, aunque sea un pincelito, pintan una gomita, pegan, me ayudan conjuntamente con mis hijos. Empiezan a armar el pesebre antes de diciembre. Nosotros iniciamos casi con dos semanas, bueno, la segunda semana de noviembre con lo que es el montaje de la parte de abajo, que es el andamio. Posterior a eso, entonces comenzamos a armar lo que son los laterales, la parte de atrás y venimos de atrás hacia adelante. Lo último que se hace es la fuente. Claro, también está la parte no solamente de armarlo aquí, sino también de muchas otras piezas que tengo que decir lo que las hace mi mamá, que son por lo menos las frutas, las campañas, las toldas, todo eso. Entonces es como tener una idea de dónde vas a poner cada cosa desde inclusive antes de noviembre. Es una práctica que se transmite por generaciones. Tradicionalmente es familiar. Esto es mi mamá nos enseñó. Posteriormente cuando me mudé aquí lo hacía pequeño, los vecinos me apoyaban, una que otra ayuda. Era bien pequeño, pero hace más o menos 15, un poquito más o menos ahí, que ya lo empecé a hacer realmente evangélico, con sus pasajes bíblicos, porque lo vi en una casa de un señor. Y de ahí entonces yo hice los contactos. Muchas de las piezas que yo tengo las traigo de España, porque son las escenas bíblicas. Y ahí me he ido poco a poco y todos los años le agrandaba una pieza, una escena nueva. Y ya felizmente este año tengo todas las 15 escenas que realmente lleva el nacimiento. Se reconoce a San Francisco de Asís como el creador de los pesebres, quien quiso que las personas, a través de ellos, pudieran comprender de mejor manera el nacimiento de Jesús. Santiago Chang, Telemetro Reporta. Gracias. 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 Gracias.